La tarde grises de junio Del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio Con el pensamiento lejo Bendito Huayta Camino Guardián del sendero viejo No lloro por mi destino Soy yo soy por lo que vejo La tarde grises de junio Del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio Con el pensamiento lejo Bendito Huayta Camino Guardián del sendero viejo No lloro por mi destino Soy yo soy por lo que vejo El noble rancho de palmas Con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre Su ternura y su contejo El noble rancho de palmas Con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre Su ternura y su contejo Música 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 En junio un atardecer, monté a caballo en la reja, salía en busca de un querer, que cargaba entre las cejas, como suele suceder, la vida nunca es pareja, mas nunca haya esta mujer, por eso mi alma se queja. Tal vez si el dolor me deja, vuelvo a emprender la partida, mientras la tarde se aleja, y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer. Música Vuelvo y no encuentro a mi vieja, adiós linda flor de parcha, tal vez si el dolor me deja, vuelvo a emprender la partida, Mientras la tarde se aleja, y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer. Música Música